El acto más importante que es el de pinta y remuya para los niños, que es maravilloso porque les encanta, la espuma, te lo destacaría todo porque está el fútbol, porque está el mini maratón, este atletismo que van a hacer. Es que son tantas cosas lo que van a hacer, lo del corrafo de mis niños, que los trajes del corrafo se los hice yo gratis a todos los niños. En estos momentos de las fiestas del barrio lo que atrae es que la gente que tiene problemas, necesidades y eso se olvida por ese momento, sacan dinero de donde no lo sea para poder disfrutar estos días, aunque al día siguiente no tengan para comer. Pero es lo importante porque es un barrio donde hay mucho parado, pero los tres días esto no existe parado, no existe pobreza, todos nos conocemos, todos nos saludamos. Lo más importante de las fiestas es que se tienen que hacer más cosas de estas para que la gente por lo menos sea feliz más días, no solo tres días, sino más días al año. Lo primero es hacer rifas, sorteos, hemos sorteado una paletilla, ahora sorteamos otra paletilla para ir recaudando fondos. Luego colaboran todos los vecinos comprando, normalmente no nos sobran nunca papeletas, luego se venden los papeletas de la paella, se va recaudando dinero para poder ir haciendo todas las fiestas para los niños, para las actividades que se están haciendo y para la paella y la butifarrada.